Hola mamita Victoria, quiero aprovechar que ahora estamos en la familia reunida para poder desearle un feliz cumpleaños. Que sea un lindo cumpleaños, sus 80 años, que Dios le dé mucha salud, que le dé muchos años más de vida para la satisfacción de todos los que le queremos. Y me disculpa que este año no voy a poder estar ahí, pero igual mi corazón estará siempre con usted mamá. Y lo mismo de mi querida familia, que todos le queremos mucho. Que le dé muchos años más y que viva la cumpleaños. ¡Viva! Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños de victoria, que deseamos a ti. ¡Viva! 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 Bueno, también quiero aprovechar en estos momentos a través de la distancia, señora Victorita, como siempre lo he dicho, que ustedes como una segunda madre, a través de la distancia pues desearle muchos años más de vida y que Dios lo bendiga. Gracias. Un feliz cumpleaños mamita Victoria, le extraño mucho, mucho, mucho y hasta sus jugos que rico hace. Nos vemos. Feliz cumpleaños mamita Victoria, que tenga un muy bonito día. Felicidades por sus 80 años y espero que siga cocinando muy rico sus chocos y sus abas. Mamá Victoria, de todos los machos, un fuerte abrazo. Le extrañamos mucho. Este año voy a darles los abrazos a ustedes. Haciendo de todo corazón que tenga un feliz cumpleaños. La queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños! Hoy es un día para dar gracias a Dios por habernos regalado a usted, Victorita, que ha tenido un inmenso corazón para sus hijos, para sus nietos y para los que hemos estado alrededor. Le pido a Dios que le dé muchos años más de salud para que nos siga acompañando. Felicidades, feliz día, un abrazo. Mamita Victoria, feliz cumpleaños, que Dios le bendiga y espero que el buen día nos pueda venir a ver, o si les quiero, poderle ir a ver pronto y en realidad probar sus ricos jugos. Adiós. Quinceañera, mire su nieto. Se llama Quito. Le extrañamos mucho y felicidades por su cumpleaños. Que lo pase bien. Estas son las mañanitas que cantaba y reclamé. A las muchachas bonitas se las cantaba así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajaritos cantan, la luna ya se me dio. ¡Feliz cumpleaños! Le mando a Chihueles para allá.